Miam, 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 mi Que me olvido reír, cuanta pena para este alfeñique No eras tú mi salvación Pero joder, me dabas la calma Al alma le importa bien poco que la música no te decolás El alma parece encantado de estar de farra con doble mi par Y el sol acuesta, la luna suelta Al cuerpo le importa una mierda Que al alma le importe bien poco comer Al cuerpo le parece aún mejor Si es libre el refén, sal de la encuesta El dinero no te echa, si es para comer No se han buscado en sin parar Aunque ese tiempo es algo abstracto Ese asiento que al sembrar en distintas tierras No pude cosechar Sé que no debo acumular lo que nos sirve Se desechar También podemos reciclar Si algo es del todo Pero no es brillar Busquemos otra solución Saquemos las cosas fuera Preguntemos cómo estás tú Seguro alguien quiera gritar No Seguro Yo la vi Pero quiero verlo otra vez Yo la vi Pero quiero verlo otra vez Yo la vi Pero quiero verlo otra vez Pero quiero verlo otra vez Yo la vi Verlo la vez Con su carita de quinceañera Verlo otra vez Con tu sonrisita En niña abuela Para que alegre la primavera Verlo otra vez Con una flor muy buena Verlo otra vez Solo con verla feita Verlo otra vez Sueño yo Sueño yo El hijo sensi fue la generalita Montó con su cuñada una multinacional Se fueron a la ruina Con 600.000 euros de indemnización ¡Qué pasada! ¿Qué pasó? Y la nieta será socialista o liberal Será nacionalista del Partido Popular Da igual porque la guita No entiende de política ni educación Tengo una gran familia colmada de amor Unida en santa comunión Tengo una gran familia en paz y en libertad Unida por el capitán Por el alán Por los que se creen que por tener un buen puesto son muchos más que yo y yo canto a mi estilo pa' los vanidosos, pa' todos los soberbios y pa' todos los necios canto mi flamencito a toda esta gente que no sé qué digerlo suelo saludar tan de chaqueteros, tan tracioneros y con este temita los quiero seciar cuanto más apañao, madre gracia, cuanto más apañao qué lástima me da, me da con tu alma perdonaré tanta maldad y una vez allí, entrega nuestros cuerpos el uno al del otro, sin miramiento si sentir la pasión y las cariñas y los besos profundos cómo me olvidar sin mirarnos los ojos y reconocernos y saber que sabemos que nos queremos Huellas en la arena, la playa en diciembre al fondo los bloques de cemento te pasas la mano, despacio por el treno de pronto te sonrías, fotografía luego corre, vamos al apartamento con tu grupo favorito, después bésame ahora pienso todo esto cuando fue a ver, me lo voy a dar, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Ser o no ser, esa es la cuestión, ser o no ser, el menú dijo la rompió Ser o no ser, this is the question Ser o no ser, creo que esta vez puede que me toque perder Me refugio en la sutileza, el pájaro encuentra la cabeza, no quiero ser un botón En el fondo encuentro la simpleza de con pájaros en la cabeza Me falta algún botón y me siento como un electrón Te miré y supe que no estabas, se me caía la baba Ahora me río al revés y rompo cadenas del ayer Se me hizo una laguna mientras caminaba No quiero escucharte decir gracias ni de nada Ser o no ser, esa es la cuestión Ser o no ser, pájaros del vento Son tus ojos en el tiempo Que las trae en mi secreto Debo dejar los días que han querido llover Más mi alma se ha enfriado Si no te sé, ya no ha nido ilusión Pero mi corazón, hoy prefirió quererte Esta herida mi vida Se ha marchado mi voz Está herida mi vida Se ha marchado mi voz Más mi vida Visionera Visionera De esta mágica Lluvia Acompañada De esta ráfaga De viento Y ahora se lleva Lo que un día pensé Que me amaba Que me amaba Que me amaba Semejante a los golpes de un paro Contra un cristal Gracias a ti Se alejan Esos pensamientos Me han dicho Me han dicho los gatos Que venga con ellos Que pegue un gran salto Niño A la bodega a cantar Yo que soy de un barrio Muy bien educado Ante esta oferta No me podía negar Son Los nueve gatos Y unos visionarios Saben que en el aire está la felicidad Y el Terrato y rato Y estos nueve gatos Las gatos de nueve Saben disparar Ellos van Con sombreritos y con tragos Cantándole a la mujer Que le ha besado Y hasta el otro día No pueden parar No quieren parar Y hasta el otro día No pueden parar Ni quieren parar No, no No, no No pueden parar No, no No quieren parar No, no No pueden parar Y ahora No pueden parar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Que la alegría se extiende en mí Hazme en tu piel Hazme en tu piel Hazme en tu piel Como un espasmo de noche azul Sube hasta mí Que los gallos cantaron Y la luna vieja Nos quiere mirar Bien unidos Déjate amar Déjate amar Déjate amar Y sueña siempre con mi canción Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Que hoy una estrella se desnudó Un ángel bueno regala sus alas No lo abandones Que soy yo Mi amada Déjate amar Déjate amar Déjate amar De mi mano Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Que hoy una estrella se desnudó Un ángel bueno regala sus alas No lo abandones Que soy yo Mi amada Déjate amar Déjate amar Déjate amar De mi mano Déjate amar Déjate amar Déjate amar De mi mano Gracias por ver el video